¿Yo ahora que lo encuentro en la calle? Bueno, te digo, mira cómo viene la cosa. Ahora estamos en agosto. El mes que viene ya va a ser septiembre. Bien. Octubre, noviembre y diciembre. ¿Qué otra cosa te interesa? Y políticamente hablando, ¿cómo ves todo? Ya que estamos en agosto, se vienen las PASO, después las generales y después quién sabe. Bueno, yo creo que se está desvirtuando mucho el concepto y el ejercicio de la política. Ya no respondemos a la idea de los pensadores antiguos, ¿no? Ahora hacemos una política que es muy curiosa. Los partidos parecen agencias de colocación. Y se habla de temas como ideología y militancia con mucha vaguedad, sin falta de responsabilidad. Ya no nos dicen muchas cosas. O sea que los partidos, pese a que el partido político es uno de los instrumentos vitales de la democracia, el voto y los partidos políticos, no confío y no confiamos en general en los partidos. Se han desvirtuado mucho. ¿En algún momento armaste un partido? ¿Ganaron una concejalía? No, partido no. ¿O una junta vecinal? Claro, claro. Intentamos ver si se podía transformar la sociedad en ciudadanos, en lugar de seguir componiendo majadas. O sea, rebaños. Sí. Yo llegué a la conclusión que no, que todavía no, y que va peor todavía. Seguimos siendo rebaños. Nosotros seguimos el dañido del cencerro, sin importarnos quién lo lleva. Bien. Vos sos un tipo que ha estado en muchísimos años de historia, en muchísimo periodismo, y has estado en una radio en su momento, cuando estaban los militares, y hacías tu programa. O sea, sos un tipo que te la jugaste. Hasta los militares. Hasta los militares, pero te la jugabas. No pude hablar después, porque justamente yo fui detenido el 24 de marzo del año 76. O sea que a partir de ahí tuve prohibido el ejercicio del periodismo. ¿Cuántos años tuviste prohibido? Y no es exacto, no es matemático, pero hasta el 82, en que se recuperó el sistema democrático, yo no hice lo que más me gusta, lo que es mi vocación. ¿Cómo era ese momento, donde vos sacabas mensajes en clave, que hablabas desde la radio? ¿Qué edad tenías? Bueno, primero te voy a decir que yo nunca pasé mensajes en clave. Bueno, eso es lo que decían, justamente. Sí, la gente dice muchas cosas. Viste que se habla, vos sabés que se habla en la calle eso. Sí, imaginate que yo no he tenido causas. Claro. A mí no se me ha acusado de nada, simplemente me secuestraron. ¿Te secuestraron? ¿Y por qué te secuestran? ¿Por qué decías lo que pensabas? Nunca me lo dijeron. Tampoco me dijeron por qué me dejaron de secuestrar. Es decir, ni cuando me detuvieron, ni cuando me dieron libertad, alguien me explicó por qué había sido eso. Claro. ¿Y cuánto tiempo estuviste detenido? No te olvides que estaban suspendidas las garantías individuales. Sí, claro. Se trataba de un régimen dictatorial, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estuviste detenido? Seis meses, aproximadamente. ¿Y dónde estuviste? Estuve en la U4, que es conocida aquí como la Colonia Penal de Santa Rosa, pero estuve también siendo reporteado. Yo que siempre reporteaba, fui reporteado por las Fuerzas Armadas. Imagino esas entrevistas, ¿no? Terrible. ¿Y qué pensabas vos? Más allá de cómo te expresás, de cómo hablás, de la ironía que es... Siempre la llevas vos. Es una filosofía de vida. Es tu filosofía de vida. ¿Cómo vivías esos momentos? Bueno, yo lo viví bien en algunos aspectos, por mi estado de ánimo, porque yo soy un tipo positivo, y mal en otros, porque te venía la angustia de la espera, y te venía el recuerdo de tus seres queridos, y además la injusticia. Pero yo tenía la sensación que todo eso iba a pasar, y que era un ciclo más. Ya ha pasado muchas veces en el país este tipo de cosas. ¿Y temiste por tu vida en algún momento o estabas detenido? Sí, a veces, pero muy poco, muy pocas veces. Sí, de vez en cuando pensaba en toda la gente que estaba muriendo en el país. Imagínate que cuando atentaban a alguien contra la vida de algún militar o alguien del gobierno, del estatus, venían seguidas las represalias. Y la represalia era la muerte o la desaparición de los que estaban presos. Y yo estaba preso. ¿Te torturaron? Desde el punto de vista físico, no, no, jamás. Pero sí había torturas psicológicas. ¿Y cómo eran las torturas psicológicas? Y decirte que pasás a estar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional cuando eso no es real. Bueno, el privarte, el de recreos, el estar... Yo estuve 53 días incomunicado. Incomunicado. ¿Solo? ¿Estabas aislado? Sí, aislado. Incomunicado quiere decirle que no podés leer, no podés escribir. Sí. Chao. ¿Qué estabas? ¿En una cárcel de dos por dos? En una celda... ¿Celda de dos por dos? Sí, sí, todos. Todos. Es el régimen que había para los llamados retenidos especiales. ¿Y para bañarte? ¿Y para bañarte, para hacer necesidades? Tenía que pedir permiso, pegar un grito, no sé, pero no muy fuerte. Entonces venía un celador del Servicio Federal y te llevaban al baño. Esto podía ser una vez o dos veces por día, al baño. Y la ducha, sí, sí, también. Dos veces por día. Si tenías ganas otra vez, no podías. No, no, no. Por eso es que vos adquirís un gran poder mental en esas situaciones. Claro. Con respecto a esta circunstancia y a muchas otras. Y te voy a decir algo. Lo que no mata, fortalece. Porque yo soy un tipo que estoy muy íntegro desde el punto de vista de mi ánimo. Pese a todo lo que nos rodea, pese a lo que te comenté hoy acerca del decaimiento de la democracia y la pérdida de valores. Que se vive habitualmente. Yo me he fortalecido, sí, yo me he fortalecido. Aquello me sirve como experiencia. ¿Qué edad tenías en el momento que te llevan? Yo tenía 28 años. ¿Hoy tenés? Y hoy tengo, estamos en el, voy a cumplir 79 en noviembre. 79. Pero me hago tonto, me hago el que no me doy cuenta. Y qué balance haces de tantos años, de aquel momento a hoy, de la vida y de cómo viste al país y cómo ves al país. Que estábamos mal y que estamos mal. Estábamos muy mal, peor, ¿no? Peor porque no había seguridad para la salud y la vida de las personas. Hoy, por lo menos para la vida hay alguna seguridad. Para la salud no estoy seguro. Porque uno se puede enfermar del cuerpo y también de la mente. Hay mucha gente que está enferma de la mente. Está irritada, está muy preocupada, está angustiada y suele reaccionar mal. ¿Cómo era la vida en el penal? Y yo no sé cómo se llaman los demás penales. Aquí teníamos un buen trato general por parte del servicio penitenciario. Y con respecto a la policía, bueno, ellos hacían los interrogatorios en nombre de las Fuerzas Armadas. Demostraban una gran ignorancia. Preguntaban estupideces. Vos decías, pero vale la pena perder este tiempo. Si no tienen nada para preguntar. No sabían bien quién era yo. Claro. Y de qué me ocupaba. Yo era docente y periodista. Bueno, sos periodista y sos docente. Sí, sí. Seguís siendo, no se abandona nunca. Mientras tengas la oportunidad de aprender, vas a tener la oportunidad de enseñar algo. Y yo eso no lo pierdo. Era durísima la vida ahí, ¿no? Sí, sí, es muy dura. Sobre todo por la incertidumbre. La incertidumbre es una de las peores sensaciones del ser humano. El no saber. Yo prefiero una mala noticia a no saber, a no tener ninguna. ¿Y cómo te llevan a vos? ¿Cómo me llevaron? La noche, la madrugada del 24 de marzo, en un celular de la policía, junto con tres personas más, que se llamaron algunos, y algunos se llama todavía, Roberto Gil, que era diputado provincial, Hermes Acatoli, que era diputado provincial, y Santiago Covela, que era ministro de Obras Públicas. Nosotros cuatro inauguramos la ruta de Pico a Santa Rosa, con propósitos del cautiverio. Qué locura, qué locura ese momento, que te patean la puerta de tu casa, te irrumpen. Sí, 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 a los golpes, sí, a los golpes. Me dijeron que por orden del teniente coronel Cogusta debían llevarme a la comisaría. En esa época no había seccionales, había una sola comisaría en la calle 9, frente al barrio municipal. Y me hicieron subir a un camión, y me apuntaban. Yo le pedí a un señor, que creo que es el que mandaba ahí, porque había soldados y suboficiales. Era un camión salvado, ¿no? Sí. A la parte de atrás. Y entonces le pedí que no me apuntaran, que yo no tenía armas ni sabía cómo usarlo. Y entonces le hice una seña y me dejaron de apuntar hasta que llegamos a la comisaría. ¿La familia en ese momento estabas con familia? Sí, sí, yo tenía dos hijos. De los cuatro que tengo, teníamos dos, esposa y dos hijos. Yo le dije a mi esposa, mirá, me deben llamar para preguntarme algo, porque yo no sabía que se había producido un golpe, que se había derrocado al gobierno constitucional. Lo podía sospechar, porque las cosas no estaban bien. Pero no lo sabía. Me enteré en la comisaría. ¿Qué le decís a los jóvenes o a las personas que niegan hoy lo que pasó en esos años? Que lean, que se instruyan, que pregunten y que saquen sus propias conclusiones. Que no se dejen adoctrinar por nadie ni por nada. El hombre debe pensar por sí mismo en base a las circunstancias que observa y a lo que le dicen la gente en la que cree. Entonces que piensen por ellos mismos. Tienen derecho a no saber. Pero si saben es mucho mejor. Muchas gracias, Hugo. Por favor, merecida.